A todas las madres del mundo, a todas las madres del mundo, hoy canto yo mi canción, con mi sentimiento más profundo, con mi sentimiento más profundo, ay, ay, de respeto, admiración, una vez un sabio Dios, sabio que nunca sabrá nadie, mientras que no tenga yo, mientras que no tenga yo, ay, ay, lo que te quiere tu madre. Pa ella uní hoy lo primero, porque su pasión es tanta, es su cariño tan ciego, y es su cariño tan ciego, ay, ay, que no le encuentra al niño una falta, el que le viva a su madre, no sabe ni lo que tiene, es el tesoro más grande, la que de verdad te quiere, ay, ay, como una mamá, no hay nadie. Que la respete y la quiera, Si le vive por fortuna, y cuide mucho de ella, y cuide mucho de ella, que mare, no hay más que una.